¡Suscríbete al canal! Vosotros me diréis por los comentarios, comentadme lo que queráis, ¿vale? Y así, pues yo voy viendo el feedback de los cambios Y si a todos no os gusta, pues volvemos a lo anterior y listo Para eso se hacen las pruebas y vamos intentando mejorar semana tras semana Entonces, los cambios son bastante bruscos, pero yo creo, yo creo que van a ser lo mejor Empezamos Como veis, la duración de este vídeo va a ser bastante corto Aunque bueno, viendo lo que hablo, igual acaba siendo de una hora Pero da igual, supongo que sea bastante corto Y es que vamos a quitar las correcciones de este vídeo Y me diréis, joder, pero eso en qué ayuda La cosa es que yo tengo un tiempo limitado y quiero dedicar un tiempo X ayudados a vosotros Entonces he dicho, bien, hasta ahora he ayudado corrigiendo trabajos Vamos a enfocarlo de otra forma para ayudar un poco mejor Y el enfoque que quiero hacer, porque vi que queríais bastante Es que de los tutoriales prácticos teóricos de anatomía, ¿vale? Voy a sacar la otra sección que va a ser tutoriales prácticos de anatomía Quiero decir, que vamos a ver la teoría de anatomía Y después yo lo voy a hacer en ZBrush Aplicar la teoría que hemos visto Pues en eso, bueno, dibujando los músculos y los huesos y tal, ¿vale? Entonces, haré una serie de vídeos en los que yo voy a hacer un ojo Voy a hacer una oreja, voy a hacer una boca, voy a hacer un torso Un brazo, una mano, un lo que sea, ¿vale? Evidentemente un poco básicos Porque es que trabajarlos muchos requieren muchas horas Y yo creo que los tutoriales sean más concisos, ¿vale? Pero quiero enseñaros cómo lo hago todo Entonces, quiero que tengáis esos tutoriales tanto teóricos como prácticos Al alcance de todos para que podáis verlos Y después, una vez que tengamos esos tutoriales Si queréis, si queréis, volvemos a esto O, o, y aquí viene otra implementación que quiero hacer, ¿vale? O quiero haceros un tutorial completo de escultura de un personaje Va a ser, ya os digo, he quitado esto para invertirlo el tiempo en otro sitio Que espero que os guste más Pero, ya os digo, quiero hacer los tutoriales prácticos Primero, y después, si os ha gustado los tutoriales prácticos Podemos elegir entre hacer el curso completo de un personaje Que además el personaje ya lo tengo elegido O volver a las correcciones Y si queréis correcciones, pues volvemos a las correcciones Si hacemos el curso, haremos un curso Y después volver a preguntar ¿Queréis correcciones o hacemos otra cosa? Entonces, iremos así Y iréis vosotros eligiendo un poco por dónde van los tiros Según veáis mejor, ¿vale? Entonces, por eso quiero que me comentéis aquí lo que veis mejor Yo creo que va a ser bastante adecuado Lo primero, que tengáis unas bases prácticas y teóricas buenas ¿Vale? Por lo menos algo básico en YouTube gratuitamente Y después apliquemos en un curso medio Creando un personaje y después sigamos con las correcciones Yo creo que es un camino bastante bueno Evidentemente, esto ya os digo Los tutoriales de YouTube son concisos Y son concisos porque quiero que sean concisos No quiero que sean tutoriales de horas y horas Explicando cosas y tal Porque es que al final, sí, son más completos Pero te pierdes un poco Y además, para el público que estoy enfocando ahora ¿Vale? Que son gente que más o menos empieza O ha empezado hace poco Prefiero que sean concisos Porque son conceptos básicos que tenéis que saber Y si son vídeos de horas y horas esculpiendo Pues no tiene ningún sentido Porque te pierdes, hay muchos datos No absorbes todo Y yo creo que no es lo óptimo También me dijisteis algunos Que por favor hiciera un curso de pago Creando un personaje desde cero Esto lo he... Bueno, llevo valorando mucho tiempo ¿Vale? Pero os voy a comentar un poco Lo que llevo pensando desde hace años Y todavía sigo pensando ¿Vale? A mí me gustaría hacer un curso de pago De creación de personajes ¿Y por qué digo de pago? Y diréis, joder, pero si todo es gratis No, evidentemente todo es gratis Pero un curso de pago ¿Vale? Me refiero a que Un personaje completo Me puede costar hacer unas 100, 150 horas Vamos a poner una cifra 100, 150 horas ¿Vale? Imaginaos hacer un personaje de 150 horas Evidentemente Esos todos Esas 150 horas Hay que editarlas O sea, hay que verse las 150 horas Y editarlas O sea, que serían Yo qué sé Poner 200, 250 horas Por poner una cifra ¿Vale? Y después, evidentemente Hay que comentarlas Y darle otras Bueno, en vez de Darle otras 100 horas ¿Vale? Entonces, claro Hacer un tutorial Completo De un personaje Pero todo De cero Hasta el fin Todo explicado Al detalle O sea, me puede costar Una cantidad de horas Que es que no es Ni medio normal Entonces, claro Siempre he pensado En hacerlo de pago Porque gratuitamente Sería O sea, sería inviable Hacer un tutorial Así ¿Vale? Entonces, estoy pensando No sé Decídmelo vosotros Aunque Por ahora Lo veo casi inviable Porque no tengo tiempo Pero bueno Decídmelo vosotros El curso que quiero hacer De personaje Para YouTube ¿Vale? Va a ser un curso En el que yo grabaré Por ejemplo 100 horas de tutorial Yo, o sea Mientras esculpo Y todas esas cosas Y O sea, lo que voy a hacer Es reducir esas 100 horas A un total de Pues por ejemplo Poner 4 o 5 horas ¿Vale? En distintas fases De la creación Del personaje Y Comento esas 4 o 5 horas ¿Vale? Eso va a ser Lo que quiero transmitir Yo como curso Gratuito Para YouTube Que Aún y todo Me llevará Muchísimas horas Pero muchísimas horas Pero por lo menos Es algo Más tangible O sea, es que Hablamos de horas Que yo que sé Pues Me puede durar Pues 200 250 horas Hacer el curso Completo Este para YouTube ¿Vale? Pues es Es mucha inversión De tiempo Muchísima Pero yo creo Que merece la pena Para que aprendáis ¿Vale? Pero es que La otra manera Para hacer El otro tutorial Completo Es que Si o si O sea, si o si Tengo que dejar De trabajar en algo Para hacer ese tutorial O sea, no hay No hay otra forma Tengo que dejar De lado Algo de mi trabajo Para hacer ese tutorial Y evidentemente Si dejo algo De trabajo De O sea, tengo que Mantenerme Entonces Sería Sería de pago Evidentemente Un tutorial De 100 horas O sea, no vas a encontrar Muchos tutoriales De 100 horas En internet O sea, es un tutorial Completísimo ¿Vale? Pero bueno Ya os digo Ahora mismo es casi Inviable O sea, porque es que No tengo tiempo Pero Lo dejo ahí Porque muchos me habéis dicho Oye, ¿por qué no haces Un curso completo y tal? Lo llevo pensando Muchos años Pero muchísimos años Pero es que Es que Es una cantidad De tiempo Es muy grande Muy grande Y además Nunca te asegura Que vayas a ganar Mucho dinero O sea, mucho dinero Me refiero que yo El tutorial pondría Pues yo que sea 10 pavos O lo que sea Y Pero igual te compran 5 personas Igual te compran 5.000 Y te forras Y vengo aquí Con Macedatis Y Ferraris Y no Tampoco tanto Pero ya me entendéis Pero seguramente Igual Compré en 10 personas Luego también La parte del pirateo Y todas estas cosas Entonces Evidentemente Es como Dejar de trabajar En algo que te da dinero Por algo que te puede dar dinero Es que es difícil La situación es difícil Pero bueno Ya os digo Os dejo ahí La opción Que igual dentro de Un tiempo Un año Dos años Igual dentro de más Igual menos No lo sé Igual nunca No lo sé Igual hay la posibilidad De que hagamos ese curso ¿Vale? Pero ya os digo Tampoco Ya os digo El curso Si llegara a costar algo Llegaría pues eso A 10 euros 15 euros ¿Vale? Cosas que Que todo el mundo Incluso siendo adolescente Que no trabajas tal Puede permitirse tranquilamente 15 euros Que ya sea al final Salir de cena con un amigo O sea Tranquilamente O sea No voy a poner Cursos a 200 300 400 800 Pavos O sea Eso Vamos Quiero que sea Que pueda Todo el mundo Acceder a ese curso Tanto en Youtube Gratuitamente Como si hago ese curso Si hiciera Pues con muy poco dinero ¿No? Entonces pues bueno Sin más Os dejo ahí ya las ideas Que ya me he enrollado Ya os he dicho que iba a ser corto el vídeo Y de repente ya va siendo largo Pero bueno Da igual Sin más Entonces Volviendo al reto de la semana 5 Tenemos a Goku Esta semana He visto muchísimos Muchísimos trabajos Estoy súper súper contento De que estéis trabajando Como unos burros Ahí a saco Dándole duro a la escultura Además que desde que terminó el reto Hasta que he subido el vídeo Ha habido unos días Evidentemente ya sabéis Que necesito unos días Para editar el vídeo Para crear el vídeo Y tal Y subirlo y tal Entonces la gente Ha seguido trabajando En otras cosas ¿No? Cuando ha terminado el reto Y eso me encanta O sea es que Este es el camino Ya os digo Semana tras semana os digo Y este es el único camino A seguir para Para mejorar ¿No? Y esto Os lo digo a vosotros Y me lo digo a mí mismo ¿No? Yo todavía estoy muy lejos De donde quiero estar Y día tras día Hay que trabajar duro Aunque no No sé Aunque un día digas No me apetece No me apetece No me apetece No 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 O sea imaginaos que esto es una dieta ¿No? Y dices voy a gastar 5 kilos Y un día digo No me apetece hacer dieta Voy a comer bollos Ostras Pero No no Las dietas hay que hacerlas Y aunque sean Un poquito O sea aunque igual No llegues a hacer Lo que quisieras Pero un poquito Por lo menos 10 minutitos ahí De esculpir O 15 minutitos Que no tienes tiempo Un poquito ¿Sabes? Ahí Dar un poco a la mano Esto Su experiencia ¿No? Del día Y dejarlo Y otro día Que tengas más tiempo Pues darle más horas ¿No? Pero la cosa es no parar Y estar ahí Súper enfocado En lo que queréis ¿Vale? Y ya os digo Muy muy contento Con todos los resultados Con todo lo que Estáis haciendo Y espero que sigáis así Da igual que sea en el reto Que sea por vuestra cuenta Que sea en un curso O lo que sea Pero que sigáis Trabajando día tras día Fuertemente Para conseguir lo que queréis ¿Vale? Entonces ya os digo Esta semana No va a haber corrección Si que va a haber preguntas Cuidado Eso si que Si que va a haber Pero Corrección no Veré el feedback Que tengo De este vídeo Si os gusta No os gusta la idea Lo que sea Vosotros me decís Y nada Vamos a pasar a las preguntas Que por cierto Todavía mucha gente No usa Discord Para hacer las preguntas Para subir los trabajos Y todas las cosas Y recuerdo que De aquí en adelante Voy a coger los trabajos Y las preguntas De Discord No es por un capricho especial Sino que Facebook Es súper difícil Como todas más digo Para recoger los trabajos En Discord Está todo súper ordenadito Para descargar los trabajos Y las preguntas Y me es mucho más cómodo ¿Vale? Entonces por favor Repito de nuevo Los trabajos finales Y las preguntas Que tengáis para los vídeos Por favor Ponérmelas por ahí Por Discord ¿Vale? Así que nada Giuseppe esta vez Bueno Es el único que ha preguntado Giuseppe Pero nos ha hecho Un montón de preguntas Así que Casi todas las preguntas Las puedo contestar Sin ZBrush Porque son preguntas Así más De dudas A mí me gustaría Que comentaras El tema de trabajar La pose La pose en ZBrush Lo mejor sería Trabajar con ZEsferas Cada miembro debería En una subtool independiente Bueno Es una buena pregunta Y como siempre digo En ZBrush Depende mucho De cómo trabajes Yo por ejemplo Las ZEsferas Me parecen Una forma bastante cómoda De trabajar Pero No los uso casi nunca Porque Lo primero Cuando hago personajes Para videojuegos Le hago un Rig Un Rig En Maya O donde queráis vosotros Yo en mi caso En Maya Entonces Lo poso directamente En Maya O si no Me gusta más Con máscaras Ya sabéis Hacer una máscara Al modelo A la mano O lo que sea Y moverlo Esto lo tenéis explicado En un tutorial En el canal Lo simplifico un poco Porque ya está explicado En un tutorial Entonces Lo mejor sería Trabajar con ZEsferas Conozco a gente Que trabaja con ZEsferas Yo por ejemplo Trabajo con máscaras Y trabajo con Rigs Fuera de ZBrush Entonces Ni te recomiendo Ni te dejo de recomendar Si te sientes más cómodo ZEsferas Si no te sientes cómodo Busca otra manera de trabajar ¿Vale? Esto al final es el workflow De cada uno Yo por ejemplo ZEsferas Me gustan Son curiosas Pero No las acabo de ver Para trabajar en poses No sé Sin más ¿Vale? Pero bueno Esto ya es algo Muy 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 personal ¿Vale? A la hora de crear Poligrupos He tenido problemas Con Mr. Increíble En el anterior trabajo Del reto de la semana 3 Si no me equivoco Para darle algo de color Porque no me definía bien La selección con laso Quizás sería Porque tengo bajo Los polígonos Sí No sé el caso concreto Pero seguro que sí El laso Lo que te hace Es que tú coges Una parte del modelo Y lo que estás cogiendo Son los polígonos Si tienes un polígono Así de grande No te O sea Imaginaos que tenemos Un polígono así ¿Vale? Y tú haces el laso Por aquí ¿Vale? Quieres seleccionar Como una circunferencia Por aquí No te va a seleccionar La circunferencia ¿Vale? Te va a seleccionar El cuadrado entero Porque va por polígonos Entonces ¿Qué quiero decir? Que cuanto más polígonos tengas El borde Sea más suave ¿Vale? Entonces Si tienes muy pocos polígonos Sí que te va a quedar Muy Cuadriculado ¿Vale? Entonces Seguramente Sí sea el problema Que has tenido con esto Creo que el proceso Que realizo No es adecuado Quizás uso Demasiado Dynamess En lugar de sobrevivir Además En malos momentos Por ejemplo Uso Dynamess Que hizo Que juntase la malla De la mano Con la barriga Vale Sí Es un problema Bastante común ¿Eh? Creo que voy comprendiendo Un poco la diferencia Del Dynamess Y subdividir Pero estaría bien Que hicieras un poco En momentos En que momentos Hay que utilizar La subdivisión Bueno Es una pregunta Bastante buena Y para los que Estéis empezando ahora Seguramente Os vendrá Os vendrá bastante Bastante bien Y es que la diferencia La única diferencia Bueno Tenéis que entender Que el Dynamess Y el Z Remesser Por decirlo de alguna forma La topología limpia No tiene ninguna diferencia En cuanto a poligonaje O sea Por ejemplo El Dynamess Tenemos 20.000 polígonos Y el Z Remesser Tenemos 20.000 polígonos ¿Qué hay de diferencia Entre uno y otro? No Los dos tienen 20.000 polígonos Solamente Que el Z Remesser Tiene una topología Limpia Por decirlo de alguna forma Una topología Adecuada Y en cambio El Dynamess Te crea polígonos Con cualquier forma Simplemente Con tal de rellenar El espacio que necesita Entonces El Z Remesser Mientras busca Seguir un poco las formas ¿Vale? Con una topología buena El Dynamess dice A mi las formas Me la sudan Yo voy a rellenar El hueco El volumen que me das Con Una topología De mierda Pero lo relleno O sea Hago mi función ¿Vale? Entonces La diferencia que hay entre los dos Es que uno tiene una topología Malísima Y el otro tiene una topología Buena Pero a la hora de esculpir Los dos tienen El mismo número de polígonos Pero La topología buena Además de otras muchas cosas Que iré explicando ¿Vale? Pero Lo bueno que tiene Es que A la hora de esculpir No sé si os ha pasado Seguro que os ha pasado ¿Habéis tenido alguna vez Como unos puntitos Así como unos Unos puntitos Que se salen En el modelo En vuestro modelo Con Dynamics No sé si Estáis esculpiendo Y hay un punto Que cuando suavizáis Se crea como una No sé Un montecillo Un montecillo pequeño Pues ese montecillo Se debe A que la topología En esa zona Es mala Simplemente Entonces Entonces En ZRMS Nunca vas a tener Esas puntas Porque la topología Es buena Entonces El tener la topología buena Siempre trae consigo Beneficios Por decirlo de alguna forma ¿No? Pero Pero yo Recomiendo usarlo Siempre Cuando el personaje Está totalmente Completo ¿Qué quiero decir? Imagínate Que vamos a hacer Un personaje Entero ¿Vale? De arriba a abajo Y tenemos El torso Y los brazos Todavía nos faltan Los pies y la cabeza Por hacer Pues evidentemente No te voy a hacer No te voy a recomendar Que hagas ZRMS ¿Por qué? Porque ZRMS Si Te va a crear Una topología limpia Pero cuando Tú hagas los pies ¿Vale? Cuando le hagas los pies Las piernas Y la cabeza Vas a tener que volver A hacer Dynames Para juntar Los objetos de nuevo Para juntarlos físicamente Entonces La topología Del ZRMS Vuelve a ser Dynames Ya no tiene ningún sentido En cambio Si tenemos el personaje Ya completo Aunque no esté terminado Pero que Todas sus partes La mano Brazos Piernas Pies Dedos Cabeza Todo está ya Más o menos En su sitio Más o menos No tiene que ser El resultado final Más o menos Ahora sí que recomiendo Hacer ZRMS Porque ya no vamos a unir Más piezas Al modelo ¿Vale? O sea Yo recomiendo ZRMS Cuando ya Nuestro personaje O nuestro objeto Ya está más o menos Bloqueado completamente ¿Vale? Entonces recomiendo ZRMS Por eso no recomiendo Nunca Bueno Por eso y por más cosas Pero Unas razones Porque no recomiendo Hacer Terminar de hacer Una parte del cuerpo Y las demás No terminarlas Porque Todo tiene que tener Un nivel de acabado Más o menos Similar Quiero decir Si yo hago un torso Al 30% Digo al 30% Para que veáis un poco ¿No? Como un blocking Vamos a llamar Si hago el blocking Del torso Luego Debería hacer El blocking De la pierna El blocking Del pie El blocking Del brazo El blocking De la mano El blocking De la cabeza Y después ZRMS No hago nada Con hacer Ya tengo el resultado Final del torso A saco de detalles ¿Vale? Todo detalles Y el brazo Pierna Y cabeza Todavía son cubos ¿Qué pasa con esto? Que cuando Yo haga ZRMS O cuando haga Dynamics Otra vez O lo que sea Los detalles Que tenía el torso Se van a ir perdiendo ¿Vale? Y al final Lo que vamos a hacer Es volver Hacia atrás Entonces yo recomiendo Siempre que hagáis El blocking General de todo Lo que estéis haciendo Todo Hacer ZRMS Y a partir de ahí Empezar ya A hacer todo En plan bien Esculpir bien Posarlo bien Todo Dejarlo Bien ¿Vale? Entonces ZRMS A partir de terminar El blocking Completo Del objeto Que estéis haciendo ¿Ok? Esa es un poquito La recomendación Que hago Y lo de Que se juntan Con el Dynamics Los dedos Yo lo que recomiendo Sé que es un poco Antiestético Y queda un poco extraño Pero lo que recomiendo Es separar mucho Los dedos ¿Vale? O por ejemplo Si yo que sé Imagínate que Tienes un tío así ¿Vale? Se te va a juntar El Dynamics La nariz Con el brazo Entonces Si hacemos así ¿Vale? Esto Ya no está tocándose Y no se unirá ¿Vale? Entonces Lo que recomiendo Antes de hacer Dynamics Es separar un poco Las partes Que se vean Que están juntas Si tenemos la mano así No hagas Dynamics Con la mano así Porque se te van a juntar Todos los dedos Sepáralos Haz Dynamics Haz ZRM Y después Vuelve a juntar Los dedos ¿Vale? Ese es un poquito El proceso Esas son las recomendaciones Que quiero haceros Yo tengo la versión R8P2 Creo que la 2018 Tiene un plugin De dinamizar La subdivisión ¿Lo podría instalar En mi versión Otra vez consigo La nueva? No En la versión 4R8 El Decimision Master Que creo que es lo que dices Ya viene incluido O sea Viene incluido Desde el 4R6 No me acuerdo Exactamente cuál Pero viene hace mucho Incluido Así que yo Cuando empecé a esculpir Ya venía incluido Así que tranquilos Podéis Podéis darle caña Por último De momento Espera Ah no Tengo otra pregunta Por cierto La herramienta de laso Se puede usar De manera que Solo selecciones Los polígonos visibles Si es que no ¿Cuál sería la herramienta La adecuada? Solo selecciones Los polígonos visibles Miendo entender Solo selecciones Los polígonos visibles O sea Tú lo que quieres hacer Entiendo yo Es Con la herramienta laso Dejar visibles Unos polígonos En concreto Si con eso Pulsáis Control Shift ¿Vale? Y en la parte superior izquierda Elegís laso Y ya está Podéis elegir Una parte del modelo Con laso Y se quedará visible Esa parte del modelo ¿Vale? No No hay más No hay más Por último De momento Creo que Haber entendido Que trabajas como profesor Me gustaría Y seguro Que A muchos Que me comentaras Un poco Sobre tu trayectoria Y como llegaste A ejercer Bueno Después de esta chapa Monumental ¿Cuánto llevo yo aquí? Espera un momento ¡Madre mía! Chaval 40 minutos Seguramente recortaré algo de esto Porque es Ya Bueno Giuseppe ¿Qué has hecho con esta pregunta? ¿Has visto? Es tu culpa ¿No? Y por último Como te quejabas De que no había preguntas Para el vídeo Ahí van unas cuantas Vale Pues sí La última pregunta Ha sido larga De narices Así que nada Sin más Os recomiendo eso Disfrutar el camino Espero que esto os sirva Yo intento también Que esto también Para mí es algo bueno Intento dar todo lo que puedo Intento enseñaros todo lo que puedo Dentro de mis posibilidades De límite de tiempo Evidentemente Pero De verdad Si podéis Ayudar a los demás Como muchos estáis ayudando En la página de Facebook Muchos Dáis feedback entre vosotros Os ayudáis Os dais recursos Toma pinceles Son tonterías Pero ayudas a gente Y eso siempre es bueno Siempre que se ayude Da igual poco O mucho ¿Vale? Siempre sea positivo ¿Ok? Entonces nada Os dejaré a hablar con los trabajos Ya sabéis Bueno El reto de la semana 6 Ya sabéis como funciona esto Os repito Rápidamente como funciona Elegís personaje En los comentarios Dentro de dos días O sea 48 horas En los dos comentarios Más votados Se publicitarán En mi Instagram ¿Ok? Que tenéis en la descripción Se pondrán Y habrá un voto Entre los dos El que gane Ese combate Entre los dos Ese combate Esa encuesta Entre los dos Será el reto De la semana 6 Y otra novedad Del reto de la semana 6 Es que ya no van a ser Bustos Van a ser Torsos ¿Vale? Entonces El personaje que elijáis Da igual Femenino Masculino Realista Manga Superhéroes Lo que sea Va a ser Torso La parte del torso La parte del pectoral Abdomen Y espalda Lumbar Y culico ¿Vale? Entonces Ya vamos pasando al torso Después pasaremos a los brazos Pasaremos a las piernas Y después volveremos A la cabeza Para después terminar Con figura completa ¿Vale? Entonces nada Ya vamos poco a poco adelante Espero que os haya gustado Me he extendido muchísimo Supongo que cortaré por todos sitios Ese vídeo Este vídeo Este vídeo Ha sido mucho más De hablar De expresarme Que otros No sé cuál preferís Yo ya os digo Quiero hacer O me gustaría hacer Los tutoriales prácticos De la anatomía Para que los tuvieseis ahí Subiditos ¿Vale? Pero ahora Además que empieza el curso Mi... Es que tengo mucho menos tiempo Que antes Entonces Ya os digo Es un... Es una frustración El no poder traeros Todo lo que quiero traer ¿Vale? Pero bueno Ya me perdonáis Ya... Espero que... Que veáis positivo Lo que intento hacer Aunque no llegue a hacer Lo que me gustaría hacer Pero bueno Nada Os dejo con los trabajos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like Se agradece muchísimo Para que siga trayendo Esta clase de retos y vídeos Compartidlo con más amigos Para que más gente Este en el grupo Para que más gente participe Para que más gente Este por aquí Y poquito más Nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós Un saludito a todos Flickering beneath the light Try to catch me Shadow games I'm playing with my path Try to catch me Throwing down these walls Sketching up with me As my shadows circle around My feet will always see the ground And die And die I'm fighting For the lifeline For the lifeline Tonight I'll cry Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video